Rosa Benito Rocío Carrasco asegura que Rosa Benito se metió en una relación que tenía Amador Medano en aquel entonces con una chica con la que incluso se iba a casar. Una acusación muy curiosa, ya que hay que recordar que Rocío Carrasco acusa a Rosa Benito de lo mismo que a ella se le acusó en su momento, ya que se comentó que Fidel Alvía engañó a Rocío Mestre con Rocío Carrasco y que en ese entonces Rocío Mestre y Rocío Carrasco eran muy amigas y por tanto Rocío Carrasco traicionó a su gran amiga. El periodista Carlos Ferrando acusó a Rosa Benito de meterse en esa relación consiguiendo que Amador Medano rompiera con la novia que tenía en ese momento. Rosa Benito ha dado un breve comunicado mediante su cuenta de Twitter que dice lo siguiente, Carlos Ferrando me tendrá que decir a la cara lo que ayer, que no lo vi, habló de mí, recibiendo tuits de apoyo. La decisión final es que Rosa Benito tomará acciones penales contra Carlos Ferrando y la docu-serie de Rocío Carrasco, al igual que lo harán Gloria Camila y Amador Medano. Deja tu opinión en la caja de comentarios, pero antes es importante que le des al like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias y hasta el próximo vídeo.